Mi nombre es Kamado Tanjiro, ha llegado el momento de ejecutarte. ¿Estás bromeando? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Kara lo ejecutamos o Cruz lo dejamos libre? Mis katanas pueden cortarlo, porque no son como las que ustedes utilizan, debiluchos. Y lo que más me gusta es como rebanan la carne. Tanjiro, como nadie más lo pregunta, lo preguntaré yo mismo. ¿Por qué estás viajando con un demonio? ¡Imbécil! No hagas que lo repita otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!